Sabor Y a bailar, la cumbia y sabor La cumbia si se baila, la cumbia si se goza La cumbia si se baila, la cumbia si se goza Oh, suena mi tambor Oh, 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 suena mi acordeón Oh, 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 suena mi amador Oh, 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 suena los cueros Y a bailar Por la raza de la cumbia La cumbia si se baila, la cumbia si se goza La cumbia si se baila, la cumbia si se goza Oh, 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 suena mi tambor Oh, 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 suena mi acordeón Oh, 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 suena el llamador Oh, 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 por favor la cumbia Buena Buena Y en Monterrey La cumbia si se baila, la cumbia si se goza La cumbia si se baila, la cumbia si se goza Oh, 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 suena mi tapón Oh, 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 suena mi acordeón Oh, 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 suena el llamador Oh, 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 oh Y la esencia del sueño dicho realidad ¡Vamos! ¡Vuena! ¡Vuena! ¡Y a bailar mujeres! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Con sombrero en la mano Suena otra vez Este bajo ¡Tambor! ¡La esencia! ¡La alumbranza de la cumbia! ¡Ay, qué rico! ¡Y mueve! ¡La chante! ¡Gracias! ¡Tu sabor! ¡Lo que te gusta, sonidero! ¡Ea, ea! Bajo y piano, bajo y piano ¡Fuera! Ya, ya, banca, ya, ya, banca ¡Se cagó! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Mucho! ¡Mucho! La alumbranza de la cumbia Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa' Maldonar Óyeme Pascual, que se va pa' otro costero Óyeme Pascual, se la lleva a los costeros Óyeme Pascual, se la lleva a los rateros Suena el acordeón De Los Ángeles Hue, 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 hueva Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, enciérrame la vaca Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, enciérrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa' Matorral Óyeme Pascual, que se va pa' otro postrero Óyeme Pascual, se la llevan los cuatreros Óyeme Pascual, se la llevan los rateros ¡Ay, qué rico! Con la esencia ¡Ea! 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 ¡Ambores! El sueño hecho realidad ¡Uh! ¡Ey! Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca Ay que rico, famosito Se pierde la vaca, se pierde la vaca Tú me la paga, se pierde la vaca ¿Quién me la paga? Se pierde la vaca, tú me la paga Se pierde la vaca, ¿Quién me la paga? Se pierde la vaca, tú me la paga Se pierde la vaca, ¿quién me la paga? Se pierde la vaca, tú me la paga Y ahora La esencia La alumbraza de la cumbia ¡Ay, qué rico! ¡Ay, bailando cumbia se amanece! La alumbraza de la cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera ¡Ay, qué rico! El sueño hecho de la vida Y ahora lo más rico Tampoco Y baila negra Así ¡Ay, bailando cumbia se amanece! ¡Ailando cumbia se amanece! Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Y para la cruda! Con una negra ronibelas, que se levante la pollera Con una negra ronibelas, que se levante la pollera ¡Ay, qué rico! ¡Que llores! ¡Y otra vez! ¡Que llores! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Vaya Cecilio Pedraza! ¡Ay, qué rico! 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 El ritmo que se distingue ¡Ay, qué rico! El sueño hecho realidad Alombranza de la cumbia ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! El sueño hecho realidad ¡Ay, qué rico! 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 Alombranza de la cumbia ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y ahora! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y ahora! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Cumbia 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 Y ahora, la reina de cumbia ¡Fuera la pista! Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región ¡Vaya reina! Nuevamente regresa a alumbranza de la cumbia Ay, al sonar los amores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Y es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña, oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo Vente mi negra a cubachar Con su pollera colora Como se toquea, como se mueve soledad Con su pollera colora Maña y pa' acá Vente mi negra a bailar Con su pollera colora Mueve la cadera Mi negrita linda va a bailar Con su pollera colora ¡Ay, qué rico! Es sabroso El ritmo que se distingue Ay, al sonar los amores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Y es la negra soledad La que goza mi cumbia Y es la negra salamulla Oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo Vente mi negra a bailar Con su pollera colora Como se toquea Como se mueve soledad Con su pollera colora Allá y pa' acá Vente mi negra a bailar Con su pollera colora Como mueve la cadera negra linda Va a bailar Con su pollera colora Y ahora Como te gustaba Circular Pa' dentro, pa' afuera ¡Ea, ea! ¡Ay, qué rico! Y para abajo ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Gosa Colombia! Ay, al sonar los tambores Y esta negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Y es la negra soledad La que goza mi cumbia Y es la negra salamulla Oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo Vente mi negra a bailar Con su pollera colora Como se toquea Como se mueve soledad Con su pollera colora Vaya y pa' acá Vente minera a bailar Con su pollera colora Mueve la cadera Mi negrita linda pa' bailar Con su pollera colora Y se va Con su pollera colora 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 Alumbranza de la cumbia Para que tose todo el mundo, mi música traigo yo Es una conga cubana con un sabor como no hay dos Un género callejero que arrastra la multitud No debes de preocuparte si sabes bailarla o no Tu ritmo te va enseñando, bailala como tú quieras Tu ritmo te va enseñando, muévete como tú sientas Sin prejuicios, sin complejos, disfrutarás como yo Sin prejuicios, sin complejos, disfrutarás como yo Para que tose todo el mundo, mi música traigo yo Es una conga cubana con un sabor como no hay dos Un género callejero que arrastra la multitud No debes de preocuparte si sabes bailarla o no Tu ritmo te va enseñando, bailala como tú quieras Tu ritmo te va enseñando, muévete como tú sientas Sin prejuicios, sin complejos, disfrutarás como yo Sin prejuicios, sin complejos, disfrutarás como yo Mueve la cintura como yo Mueve los hombros como yo Mando como yo Con amor Mueve el pie como yo Anda para allá como yo Mueve la cintura como yo Saca los mineros como yo Mueve los hombros como yo Mando como yo Mueve los hombros 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 como yo ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Muevan las pinturas! ¡Como yo! ¡Hagan como yo! ¡Sabroso! ¡Muévelo pa' allá! ¡Como yo! ¡Y ahora para acá! ¡Como yo! ¡Mueve a los pies! ¡Como yo! ¡Y muevan los hombros! ¡Como yo! ¡Ambraza de la cumbia! Y ya no es lo mismo Como el amor de ayer Que lo tuyo conmigo No puedo comprender Quiero saber Con qué fin aborreces mi amor Si tú piensas Ves que en mí No existe otro amor Oye tú No puedes olvidarme, no Porque no hay Quien te quiera como yo Nadie más Sabe lo de los dos Y por qué Ahora quieres matar Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Y ya no es lo mismo Como el amor de ayer Que lo tuyo Y ya no es lo mismo Dime por qué Y ya no es lo mismo 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 Sentimiento Alumbranza de la cumbia Lo que para muchos es historia Hoy es una realidad Esta es la cumbia loca Saludando a todas las chicas de Valle de Aragón Saludando a todas las chicas Vámonos bailando Comenzamos Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar Esta es la historia que apenas comienza Saludando a todas las chicas de la cumbia ¡Ajá! Este es el sueño, el sueño hecho realidad ¡Es Albranza de la Cumbia! ¡Ajá! Todo mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Esto va para todas las locas Impacto maníaca De Juan De Juan el escorpión Y ahora con ustedes Jesús Gallegos Yo que no Y esto dice Báilala que báilala Gózala que gózala Báilala que báilala Gózala que gózala Cumbia Cumbia Vaya tona Alumbranza de la cumbia Gózala que fiesta Báilala okozala Báilala o impostor Esta es la esencia de Alumbranza de la Cumbia 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 A la braza de la copia A el timbalero goza conmigo este sol A el timbalero esta es la cumbia del sol El sol a cumbia, cumbia del sol El horizonte puede aclarar Y que contentos todos están Bailando cumbia, cumbia en el sol A el timbalero goza conmigo este sol A el timbalero esta es la cumbia del sol Sol, 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 sol Este es el sueño, el sueño hecho realidad Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Mi negra me conquistó y yo la conquisté a ella Mi negra me conquistó y yo la conquisté a ella Nos pusimos a bailar en la caseta de estrellas Nos pusimos a bailar en la caseta de estrellas Ella bailaba esta cumbia y yo le hacía a la pareja Ella bailaba esta cumbia y yo le hacía a la pareja Ella mami conquistó, fue meneando su cadera Ella mami conquistó, fue meneando su cadera Fue llenándose de mí, yo me iba apropiando de ella Fue llenándose de mí, yo me iba apropiando de ella Pasamos toda la noche en la caseta de estrellas Pasamos toda la noche en la caseta de estrellas Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorado Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorado Un saludo Para la familia Terraza Sandoval En Iztapalapa Alumbranza de la cumbia El ritmo es distinto Cuando estábamos pequeños Ella conmigo bailando Ella conmigo bailaba Cuando estábamos pequeños Ella conmigo bailaba Al verla bailar la cumbia La gente se entusiasmaba Al verla bailar la cumbia La gente se entusiasmaba Nos gritaban por aquí Nos gritaban por allá Nos gritaban por aquí Nos gritaban por allá También nos tocaban palmas Cuando nos veían bailar También nos tocaban palmas Cuando nos veían bailar Fue llenándose de mí Yo me iba apropiando de ella Pasamos toda la noche En la caseta de estrellas Pasamos toda la noche En la caseta de estrellas Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorado Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorado Y así te conquisté Con mucho cariño Me quiera que esté Esta es la esencia De Alumbranza de la cumbia Guay bien Dios Mi corazón Ya se murieron de tanto amar Lloró por tu traicion y se alejó y me atrajo Se marchó sin un adiós, se marchitó mi corazón Lloró mi gran amor y me dejó un gran dolor ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Y esto es para ti, con alumbranza de la cumbia ¡Ay, mi corazón! Ya se murieron de tanto amar Lloró por tu traicion y se alejó sin ver atrás Se marchó sin un adiós, se marchitó mi corazón Lloró mi gran amor y me dejó un gran dolor ¡Ay, qué dolor! 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 Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas parlotean al compás de los tambores Las muchachas parlotean al compás de los tambores ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Llegó mi pañuelón ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Alumbranza de la cumbia! Un saludo hasta Guadalajara A José Mesa, Jota Baila en mi cumbia al sol del parloteo Baila en mi cumbia al sol del parloteo Que ahí viene la negra Julia bailando con su meneo Ahí viene la negra Julia bailando con su meneo Llevo mi pañuelón Llevo mi pañuelón Y en el bolsillo Llevo media de ron 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 Llevo media de ron ¡Así se toque la correa! Yo, 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 yo también poco pedo Esta es la esencia de Alumbranza de la Cumbia Y en el bolsillo Llegó media de ron Y en el bolsillo Llegó media de ron Y en el bolsillo Llegó media de ron Suena otra vez el acordeón ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 Vamos a abrir la rueda Regresa la nueva esencia Mira la gente ya está bailando Del modo de cumbia, rimo tropical Mira la gente ya está bailando Del modo de cumbia, rimo tropical Y morenita vete vamos pa' la cumbia Morenita junto a la orilla del mar Y morenita vete vamos pa' la cumbia Morenita junto a la orilla del mar Con la nombranza de la cumbia Del mojante eterno peculiar Con la nombranza de la cumbia Del mojante eterno peculiar Y otra vez Ya se fue Suena El negro de la cumbia Cumbia colombiana Con sombrero en la mano Y velas pa' bailar El siempre va a los bailes Y se pone a bailar Con su negra a un lado Y ron para tomar El acordeón Ella, vaca Ella, vaca Y baila negro Con sombrero en la mano El sueño hecho realidad Y esto es Algo original El negro de la cumbia Cumbia colombiana Con sombrero en la mano Y velas pa' bailar El siempre va a los bailes Y se pone a bailar Con su negra a un lado Y ron para tomar Por favor Con sombrero en la mano Y se pone a bailar Y se pone a bailar Gracias por ver el video.